Diálogo directo. Para evitar la propagación del COVID-19 en un escenario de crisis que está viviendo la ciudad de Capital, la provincia de Pichinche y varios puntos del país. Es por ello que hemos invitado a Andrés Borja para que nos cuente cómo van estos operativos, hasta qué hora van a ser los mismos solo socializados y desde a partir de qué hora se van a empezar ya con las sanciones que están establecidas. Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Les saludo a Lisenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. Cuéntenos cuál es la evaluación que tienen hasta ahora de estos operativos que han realizado desde primeras horas de la mañana en esta fase de socialización y a partir de qué hora ya se van a empezar a aplicar las sanciones. Buenas tardes, bienvenido. Aló, buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Sí, justamente hoy desde las cinco de la mañana hemos estado realizando los diferentes operativos preventivos para dar a conocer a la ciudadanía las nuevas medidas de restricción vehicular que van a regir durante el fin de semana. No obstante, a partir del mediodía, una vez que ya las medidas sean obligatorias, ya no serán operativos preventivos, sino que ya empezaremos a sancionar a los conductores que hayan cometido, pues, las diferentes violaciones de la normativa municipal, metropolitana y nacional. ¿Cuáles son esas sanciones? Para recordarle a los ciudadanos, Andrés, ¿cuáles son las sanciones a las que podrían verse sometidos en caso de que no cumplan las restricciones que se han planteado para este feriado? Bueno, en el caso de los ciudadanos, es la imposición de una multa de doscientos dólares más la retención del vehículo por cinco días. Debemos recordar que sigue vigente la medida del hoy no circula. Entonces, el día de hoy no circularían los vehículos, por ejemplo, que terminen en placas seis, siete, ocho, cinco, seis, siete y ocho. No circularían el día de hoy. Esa medida se mantiene, el hoy no circula, se ha extendido de las ocho de la noche a las diez de la noche. Entonces, adicionalmente, tenemos las medidas de carácter nacional. En las carreteras nacionales no se podrá circular a partir de las doce del día de hoy, o sea, en este momento ya está vigente la medida, los días jueves y sábado, las placas que terminen en número par no podrán circular, mientras que el día viernes y domingo, las placas y par. Entonces, estas medidas son medidas que rigen a nivel nacional en las diferentes carreteras de circulación nacional. Por ejemplo, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y otras avenidas, pues, que conectan a la ciudad con otros cantones y provincias. Insisto, estas medidas dictadas por el COE Nacional son únicas y exclusivamente para las carreteras de la ciudad. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito continúa vigente la medida del hoy no circula, en función de la cual los vehículos no pueden circular, dependiendo de la placa que tengan en función del día dos veces por semana. Andrés, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Simón Bolívar? ¿Allí qué medida rige el hoy no circula o la dispuesta por el COE Nacional? En la Simón Bolívar rige la medida del hoy no circula. Es decir, que ahí si una persona está conduciendo y no le pueden observar o sancionar de acuerdo a la medida dispuesta por el COE Nacional. No, es solamente para vías de carácter nacional, para carreteras nacionales, para salir de la provincia y de la ciudad. Los operativos en los terminales terrestres, Andrés, ¿cómo están? A ver, le comento, nosotros estamos haciendo fuertes operativos en los terminales terrestres para controlar que los conductores tengan todos sus documentos en regla, las condiciones mecánicas de los vehículos, el respeto del aforo del 75% de los buses y, por supuesto, que los conductores no estén en estado etílico, para lo cual se realiza un alcotez preventivo. Estamos haciendo operativos en los terminales de Quitumbe, Cárcelen y, adicionalmente, en los terminales microregionales de La Ofelia, Río Coca y La Marín. En los operativos dentro de la ciudad, dentro del distrito, Andrés, además de que de la medida hoy no circula, ¿qué otro tipo de controles ustedes hacen? Me refiero, ¿documentos, estado del vehículo o eso solo rige para los ejes nacionales? No, por supuesto. Nosotros en el distrito metropolitano, obviamente, en todos los operativos de control, se controla la documentación, se controla que los conductores tengan su licencia, su matrícula y, obviamente, todos los demás elementos, como pueden ser el estado de las llantas o, obviamente, el respeto del aforo en el caso del transporte público y del transporte comercial. Generalmente, los operativos de tránsito incluyen el tema de control de documentos. Estamos enfocados en operativos por el tema de restricción vehicular. No obstante, si es que por ahí se identifica algún otro tipo de violación a la normativa nacional, pues se tomarán las acciones correspondientes. ¿Qué pasa con las medidas de bioseguridad tanto de los pasajeros como de los conductores en el caso del transporte público? ¿Eso también se va a hacer control? Por supuesto. Nosotros estamos controlando tanto en terminales como en la vía pública que se respete el 75% del aforo dispuesto por el COE nacional y la circulación con un 50% de las frecuencias, pues, como lo establece la normativa. Además, realizaremos dispositivos de control de vehículos mal estacionados, sobre todo en el centro histórico, en el sector de la Plaza Grande, San Francisco, Plaza de la Victoria, el Panacillo, San Roque, y en los diferentes centros comerciales como el Tejar, Nuevo Amanecer, Hermano Miguel, Itiales, La Merced, Montúfar y San Martín. Queremos recordarle a la ciudadanía que el COE metropolitano y el alcalde de Quito han prohibido la utilización de las calles, de las vías públicas, para la realización de cualquier tipo de romerías, cualquier tipo de peregrinaciones, o cualquier tipo de manifestaciones religiosas que se dan en el espacio público. Este año no habrá autorización para ningún tipo de actividades religiosas en la vía pública. La MTS asegurará de que las vías de la ciudad estén despejadas y no sean utilizadas para este tipo de eventos, en los cuales generalmente hay aglomeración de personas y obviamente se corre el riesgo de contagio por el virus del coronavirus. En lo que tiene que ver con el transporte municipal, el troleús, la ecovía, ¿los horarios se mantienen? ¿Van a funcionar de manera normal o van a tener un horario especial por el feriado? No, durante esta época se mantiene el servicio de transporte municipal de forma normal con las limitaciones obviamente de aforo y de horario que se han venido manejando hasta el momento. En eso no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún tipo de restricción. Adicionalmente vamos a realizar operativos en lugares de concurrencia masiva como lo son mercados, zoológicos, sitios religiosos o diferentes sitios turísticos del centro histórico, del hipercentro y en general de la capital, a fin de evitar la aglomeración, a fin de controlar el uso de la mascarilla, el adecuado uso del espacio público y que no se propague esta enfermedad del coronavirus como se ha venido en los últimos días incrementando notablemente. Para finalizar, Andrés, estamos conversando con Andrés Borja, delegado de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué pasa con los controles de los aforos, por ejemplo, en los centros comerciales? ¿Se ha podido evidenciar que pese a las alarmas que han dado a conocer los médicos, los gremios, las mismas autoridades sanitarias, los aforos en los centros comerciales no necesariamente se están respetando? Esa no es una competencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nuestras competencias terminan en el ingreso al centro comercial o a cualquier establecimiento. Ya dentro de los establecimientos son los agentes metropolitanos de control quienes se encargan del respeto de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Lo que sí le puedo indicar es que hemos realizado varios operativos conjuntos con AMC, con Policía Nacional, a fin de tener un mayor soporte logístico y dar control en los centros comerciales. Nosotros ahora tenemos presencia casi permanente en las inmediaciones de los centros comerciales a fin de evitar, por ejemplo, en este caso, las paradas irregulares de taxis. Usted sabe que hay muchos vehículos informales que se parquean prácticamente fuera de los centros comerciales. Hemos coordinado para tener permanentemente, pues, agentes de tránsito. Tenemos los contactos de quienes administran este tipo de locales y cuando se producen estos eventos, inmediatamente nos trasladamos a estos espacios para poder controlar. Pero ya dentro del centro comercial es la AMC quien hace el control respectivo. Muchísimas gracias, Andrés, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Nada más para que nos recalque que a partir de las 12 de este mediodía ya no son controles u operativos de socialización, sino ya se están implementando las sanciones. Nada más para finalizar que nos reitere esa parte. Sí, por supuesto. A la ciudadanía estar pendiente de las medidas de restricción vehicular. Continúa vigente el hoy y no circula. Se ha extendido de 8 a 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana ningún vehículo puede circular. Con las excepciones de medicinas, reparto de medicinas, reparto de alimentos y sectores estratégicos. El resto de personas no pueden circular ni siquiera con salvoconducto, de tal forma que a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana ningún vehículo puede circular. Y obviamente tomar en cuenta la restricción del COE nacional que ha establecido para los vehículos que pueden circular fuera de la ciudad usando las carreteras en función de la placa PAR o IMPAR. En este momento los operativos ya son operativos sancionatorios. Cualquier persona que viole estas medidas recibirá pues una sanción de 200 dólares de multa y 5 días de detención de su vehículo. Muchísimas gracias a Bessi Andrés por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Andrés Borja, delegado de la Agencia Metropolitana de Tránsito en la segunda entrega de Punto Noticias. Muchas gracias y un saludo a todos sus radioescuchas. Muy amable, muchas gracias. 12 con 42 minutos en Punto Noticias. Continuamos enseguida con más.